¿Por qué no hacemos un taller interno de humanidades digitales? Porque yo creo que es muy interesante. Precisamente un desafío que nosotros nos hemos propuesto a lo largo de todas las ediciones anteriores. Y vengo a presentar una solución a medida que se desarrolló para el Centro Provincial de SIN. Desarrollar aplicaciones, desarrollar soluciones basadas en la tecnología que den respuesta a soluciones concretas, a retos concretos de esa ciudad. Veamos esta instalación. No se queda, pues chiquito, cortaarsi, pollucione sobre el Mallorca. Andamos aquí desde junto hasta Tips 1 a 1. O Пер neither .